De cara a las fiestas de fin de año es necesario implementar planes de ahorro energético, exhortan defensores de los consumidores. Es comprar instalaciones luminosas con LED y también antes de instalar todas estas instalaciones, revisar sus sistemas eléctricos dentro de su vivienda para ver cómo está funcionando. Porque si no haces este trabajo de chequeo de tus instalaciones eléctricas, ¿qué es lo que va a pasar? Que la factura se te va a alterar considerablemente en enero y esto te va a perjudicar la bolsa prácticamente o la cartera, como decía un buen Nicaragüense. Otra medida es evitar el uso excesivo de los abanicos, el uso excesivo también de la refrigeradora o la nevera, porque estamos constantemente abriéndola. Hacer, digamos, baldes especiales que ahora los venden para meter hielo, llenarlo con agua y atraen grifos, beber agua fresca ese particular. Abrir las ventanas donde está corriendo aire natural y donde hay ventilación natural, también aprovechar la ventilación natural para evitar el exceso también de estar encendiendo las iluminarias dentro de la vivienda. Los electrodomésticos son algunos de los productos que más energía consumen, según Arriola. Cuando los jóvenes, los niños están en casa porque ya van a entrar de vacaciones, también hacer una agenda del uso responsable de los electrodomésticos, especialmente los abanicos. Porque los niños están viendo televisión ahora y ponen abanico y a veces se retiran y no apagan ni el televisor ni el abanico y esto perjudica el consumo familiar de la energía. Noticias 12, Darlene Tellez.